El alcalde de Arneto da a conocer los acuerdos de la junta de gobierno y noticias del ayuntamiento. PSOE de Calahorra pregunta a Pagola cuál es el criterio de echar multas. En marzo aumentaron a 297, un 190%. Cultura firma un convenio de colaboración de 8.500 euros para el Museo de Ciencias de Arneto. Del 30 de abril al 4 de mayo se celebrará en Calahorra Calacomit, las Jornadas del Cómit. Si compras zapatos en Arneto, del 10 de abril al 10 de julio, Victoria Restauración te invita a comer. Actuaciones de la policía local de Calahorra La cofradía del Santísimo de Autol recibirá de cultura 9.746 euros para el miserere de yerga y la reunión de cofradías. Also nos vemos en el próximo video.